Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy les quiero contar los logros a dos años del gobierno. El 7 de agosto se cumplen dos años de la llegada del gobierno del cambio, una victoria electoral que llenó de esperanza a toda Colombia. Luego de décadas, por fin llega el gobierno que representa otros sectores sociales, una nueva visión del mundo y nuevas posibilidades de crecer como nación. Este gobierno, en medio de todas las dificultades, ha logrado poner como prioridad la vida de la gente, desplegando una nueva manera de conducir un país en sintonía con las necesidades ambientales, económicas y políticas del mundo, pero también saldando deudas históricas del Estado con su gente, con el constituyente primario. A dos años es necesario revisar el cambio andado, reconocer las adversidades enfrentadas y sobre todo fijar en el horizonte las metas por alcanzar. Enseñarle a Colombia que tenemos un rumbo claro que permitirá recuperar la dignidad como pueblo y como nación para hacer de Colombia una potencia. Presentamos a continuación un resumen de los principales logros obtenidos por cada sector de gobierno. Sector defensa Avanzamos en la dignificación de las condiciones de vida de nuestras fuerzas militares, garantizando el acceso a procesos de incorporación, matrículas de formación técnica, profesional, tecnológica y universitaria, así como acceso a vivienda propia. Hemos librado sin descanso la batalla contra los grupos criminales y sus fuentes de financiación. Incluso en otros países, gracias a articulaciones a nivel mundial, se ha incrementado, a niveles nunca antes vistos, la interdicción de estupefacientes, la lucha contra la extorsión y contra la minería ilegal. Gracias a la política integral de bienestar, hemos mejorado la Partida Ordinaria de Alimentación para Soldados, Agentes y Auxiliares de Policía, cadetes de las escuelas de formación de las fuerzas militares, entre otros. La Partida Ordinaria tuvo un incremento del 57,74% en el primer año de gobierno, pasando de $10,581 en 2022 a $16,691 para 2023. Este año aumentó en un 9,2%. Esto permite que nuestras fuerzas cuenten con condiciones dignas en alimentación mientras prestan el servicio de defender a la patria. El gobierno del cambio, comprometido con el bienestar de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas, mejoró las condiciones de los jóvenes que prestan el servicio militar en el país, Ley 2384 de 2024 y la bonificación correspondiente. Hoy contamos con 85,478 jóvenes que prestan su servicio militar en las fuerzas militares y la Policía Nacional. Hoy reciben $650,000 mensuales y gracias a las Ley 2384 de 2024 de autoridad de este gobierno a través del Ministerio de Defensa, junto a congresistas de múltiples partidos en seis meses, es decir, en enero de 2025 este ingreso será del 70% del salario mínimo, que a precios de hoy corresponderían a $910,000 y máximo en julio de 2026 llegaría a un salario mínimo. En el próximo capítulo continuaremos con los logros en el sector defensa y en otros sectores. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Chameel Tahir.